A ver, ¿tú eres fallero? Sí. ¿Y cómo te llamas? Miguel. ¿Y de qué falla eres? La falla es de tres aminotos. ¿Y qué es un ninot, por ejemplo? Un muñeco que lo quemamos en fallas. Muy bien. ¿Y has ido alguna vez a ver la mascleta? Sí. ¿Y te da miedo? Muy bueno. A ver, Joan, ¿tú qué crees que es la ofrenda? La Virgen de los Ensamparados. ¿Y qué se hace allí? ¿Qué se le lleva a la Virgen? Ramos de flores. ¿Y quién se lo lleva? Las falleras. Vale, Alex, a ver, ¿tú sabes cómo se hace un ninot? Sí, primero se dibuja en un papel y después lo hacemos. ¿Y tú has hecho algún ninot? Sí, lo estoy haciendo en mi casa. ¿Y qué vas a hacer? Una ballena. Una mascleta es cuando tiran muchos petardos y suena así, bum, bum. ¿Suena muy fuerte? Sí, muy fuerte. Gracias.